Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este minicurso de programación orientada a objetos. Vamos a continuar avanzando y vamos a seguir hablando en este vídeo del concepto de encapsulamiento o encapsulación. Así que vamos a ello. Si recordáis, en el vídeo anterior llegamos a encapsular una de las propiedades de la clase transporte, concretamente el coste, para que no se pudiese acceder desde fuera de la clase transporte a esta propiedad, no se pueda manipular. Y de esta forma, para calcular el coste, tengamos obligatoriamente que hacerlo desde el método correspondiente. Nos imaginábamos que este método realizaba una serie de cálculos complejos en función del trayecto a realizar, de los medios de transporte a tomar y llegaba a la conclusión, ¿no? Nos imaginábamos de que el coste iba a ser 45 euros o dólares y que después el método nos devolvía el valor de ese coste. Y luego, para poder ver el valor del coste del trayecto, del viaje, del transporte desde fuera de la clase, obligatoriamente teníamos que hacer uso del método calcula coste. Esto era el concepto fundamental de encapsulamiento o encapsulación. Impedir el acceso desde fuera de la clase de una propiedad y tener el control de cómo se accede a esa propiedad. En nuestro caso, el control es a través del método calcula coste. Y esto lo conseguíamos encapsulando el coste con la palabra reservada private. Estamos viendo este ejemplo, el lenguaje de programación Java, que yo creo que para ver este concepto en concreto es el más claro de los lenguajes, por lo menos que yo conozco. Bien, vamos a continuar, porque seguramente algunos de los que me escucháis tengáis ciertos conocimientos de programación y bien sabéis que en la práctica real, pues esto no está del todo bien. Es decir, para poder manipular una propiedad se hace a través de un método, se denominan estos métodos métodos de acceso, pero no suele tener el método la tarea de asignar valor y devolver el valor. Normalmente, cuando quieres manipular una propiedad, en nuestro caso la propiedad coste, lo que se hace es construir dos métodos, que como digo se llaman métodos de acceso. Un método denominado setter y otro método denominado getter. Se denominan comúnmente así a los métodos de acceso de propiedades. Los métodos de tipo setter son aquellos que permiten establecer, por eso se llaman setter, viene del inglés set. Set en inglés quiere decir establecer. Entonces los métodos de tipo setter son aquellos que nos permiten establecer el valor de la propiedad. Mientras que los métodos de tipo getter son aquellos que nos permiten obtener el valor que tiene esa propiedad. Es como hacerlo en dos pasos. Por un lado, estableces el valor de la propiedad y luego si quieres ver cuánto vale esa propiedad, qué valor tiene, utilizas otro método que es el getter. Getter viene del inglés get, que es obtener. Y se les denomina así porque por convención, cuando vas a crear estos dos métodos de acceso, el método que establece debe de empezar por la palabra set y luego el valor de la propiedad, en este caso sería setCoste. Este sería el método que establecería el valor de la propiedad y luego el segundo método que nos permite obtener el valor empezaría por la palabra get y el nombre de la propiedad, getCoste. Entonces, en programación, cuando queremos acceder o manipular el valor de una propiedad, lo vamos a hacer siempre desde dos métodos. No como hicimos en el vídeo anterior, que utilizamos uno para simplificar la explicación que establecía y obtenía. Aquí tenéis el establecimiento, coste igual a 45 y la obtención del valor con un return para que nos devuelva el valor, sino que se hace con dos métodos. Es decir, si fuéramos a hacer esto de una forma más correcta, pues este método que llamé en el vídeo anterior calculaCoste, pues lo podríamos eliminar. Evidentemente, si eliminamos el método, pues ahora nos da un error en la clase principal cuando pretendemos utilizarlo. Ahora después cambiaremos esto, ¿no? Pero la forma correcta sería la siguiente. Creamos un método de tipo void que debe de comenzar por la palabra reservada set, a continuación coste, abrimos las llaves del método y es aquí, bueno, aquí se supone que irían los cálculos complejos, ¿verdad? De los que hablábamos en el vídeo anterior, es decir, se supone que aquí la aplicación, pues realiza sus cálculos para establecer el valor del coste. Y es aquí donde nosotros le decimos coste igual a 45, imaginándonos que la aplicación ha calculado ese valor en concreto, ¿no? Pero no hay instrucción return en este método para que nos devuelva el valor. El return se lo dejamos al otro método, el getter, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que especificar el tipo de dato que va a devolver el método, en este caso es un dato de tipo double, a continuación, palabra reservada get y nombre de la propiedad, ¿veis? Este sería el método, getCoste, abrimos la llave y es aquí donde iría el return coste. Entonces, para acceder a una propiedad encapsulada, la encapsulamos con la palabra reservada private, siempre lo haremos con una pareja de setter getter. Set para establecer el valor, get para obtener el valor. Y a la hora de utilizar estos métodos desde fuera de la clase, pues evidentemente aquí tendríamos que acceder con el nombre del objeto, que sigue siendo transporte lunes, ¿no? Como creamos en el vídeo anterior. Punto. Set coste. Entonces, con esto ya estaría estableciendo el valor. Pero ojo, porque no tiene ningún sentido imprimirlo aquí, porque este método se va a encargar de establecer el valor, no de imprimir en consola el valor que nos devuelve, ¿no? Eso se lo dejaríamos al getter. Entonces, sería más correcto incluso una línea antes de imprimir nada en consola, utilizar el nombre del objeto, transporte lunes, punto. Set coste. Y ahora, en el systemoprint, que es cuando queremos ver el valor que hemos establecido anteriormente, utilizar el getter, es decir, get coste. Ahora sí, guardamos cambios, ejecutamos, y el resultado, pues es el mismo que obteníamos en el vídeo anterior. Esta instrucción ya no nos vale, que la puse en el vídeo anterior para romper la encapsulación. Guardo cambios de nuevo, vuelvo a ejecutar para que no haya confusión, y aquí tenemos lo que sería el coste del viaje. Como podéis observar, insisto, accedemos con una pareja de métodos setter, getter. Mirad esto que hemos hecho nosotros de forma manual y que es correcto, voy a eliminarlo de nuevo, y vais a ver cómo entornos de desarrollo tan maravillosos como Eclipse lo hacen de manera automática. Es decir, Eclipse, NetBeans, IntelliJ. Cuando realizas este tipo de tareas, pues detectan que si intentas acceder a una propiedad encapsulada, debes de crear una pareja de métodos setters y getters. Y para que lo veáis, lo voy a hacer. Mirad, voy a eliminar aquí el systemoprint. Recordad que seguimos teniendo la propiedad encapsulada, pero ya no tengo los métodos de acceso. Tengo el método reservar, que creamos en el vídeo anterior, pero este es un método que tiene otro propósito. No tiene el propósito de acceder a coste. Entonces, si nosotros aquí intentamos acceder a la propiedad encapsulada, fíjate que de momento en el menú IntelliSense, que es como se llaman estos menús que nos proporcionan los entornos de desarrollo, no aparece la propiedad coste. Aparece el ID, aparece el tiempo, porque no están encapsulados el ID y el tiempo, pero el coste no aparece porque sí que está encapsulado. Eclipse no lo ve. Aún así, yo me empecino en utilizar el coste y le digo que transportelunes.coste es igual a 45, por ejemplo. Bueno, pues Eclipse me marca un error. Y esto ya lo vimos también en el vídeo anterior. Está encapsulado, no es visible. Pero cuando pongo el ratón, que es a lo que voy, encima de la variable que me marca error, de la propiedad que me marca error, fíjate que me ofrece dos posibilidades para solucionar este error. Y esto, como digo, es una ayuda del entorno de desarrollo. Es una ayuda de Eclipse. La primera ayuda que me ofrece es si quiero cambiar la visibilidad de coste a paquete. Resulta que hay varios niveles de visibilidad. El private es la más restrictiva. Es la que no permite ver esta propiedad, excepto desde la propia clase. Pero podríamos cambiar ese nivel de encapsulamiento de privacidad a algo más permisivo. Y es lo que me ofrece esta primera posibilidad sin querer entrar en profundidad. Porque esto ya son cosas de Java y lo explico detenidamente en mi curso de Java. Pero la que me interesa es que vieseis la segunda posibilidad que me ofrece Eclipse para arreglar este error. Fijaos que me dice create, getter and setter for coste. Es decir, crea un getter y setter para coste. Aquí tenéis la prueba de que cuando queremos acceder a una propiedad encapsulada, la forma correcta de hacerlo es con una pareja de métodos setter, getter. Setter para establecer, getter para obtener. Si yo le digo a Eclipse que quiero utilizar esta alternativa, pues lo que hace Eclipse es crear esos métodos por mí. Y fíjate el nombre que les va a dar, getCoste, está siguiendo las convenciones a la hora de programar. En realidad puedes llamar a estos métodos como tú quieras. Incluso no hace falta que pongas delante el get o el set. Pero por convención, a la hora de programar, se suele utilizar esta nomenclatura. Get y el nombre de la variable encapsulada. Set y el nombre de la variable encapsulada. Así lo entiende Eclipse también. Y lo único que hay que hacer aquí es darle a ok. No hay que tocar absolutamente nada. Y fíjate como para empezar, aquí en lo que es el acceso a la propiedad, ha cambiado coste por setCoste. Y es que resulta que ya me ha construido Eclipse, el solo, un getter y un setter. Lo hace ligeramente diferente a como lo hemos hecho nosotros anteriormente porque no quiero complicar la explicación del concepto con lenguaje Java. Porque el objetivo no es aprender Java ahora mismo. El objetivo es ver el concepto. Pero sería exactamente lo mismo. El getter es igual, excepto por el modificador de acceso public que ha utilizado. Y aquí está utilizando lo que se denomina en programación un paso de parámetros. Está pasándole por parámetro el coste que nosotros queremos establecer. Es decir, este 45 viaja y se almacena en este parámetro. No os preocupéis si esto no lo entendéis. Y luego asigna ese parámetro al valor de la variable coste de la clase. En definitiva, lo que quería que vieseis es que siempre se accede a una propiedad encapsulada con getters y setters. Y que incluso los entornos de desarrollo, si son buenos, como es el caso de Eclipse, lo van a hacer por nosotros. Lo voy a dejar todo como estaba para que se vea más claro, ya que Eclipse incluye aquí conceptos de Java que ahora mismo no nos interesa y quizás os puedan confundir. Entonces le voy a dar control Z varias veces para dejarlo todo como estaba hace un instante. Es decir, aquí y voy a darle más veces hasta que me vuelva a poner los getters y setters que yo había construido. Que eran estos dos. Set coste, get coste y aquí accediendo a get coste tan solo. El encapsulamiento no se utiliza únicamente para encapsular propiedades en programación, sino que muchas veces tendrás que utilizar también el encapsulamiento para encapsular comportamientos. Recordar que nuestra clase transporte tenía propiedades y tenía un comportamiento que nosotros programamos de forma manual, que era el de reservar. Y ahora mismo, con lo que hemos hecho, tiene dos comportamientos más, que es el de establecer el coste y el de obtener el coste. Pues como digo, el encapsulamiento en Java, utilizando la palabra reservada private, no solamente es para encapsular propiedades, sino que también se pueden encapsular comportamientos. Y es que muchas veces es frecuente lo siguiente. Mirad, cuando en programación un método tiene que hacer, un método o función, tiene que hacer un trabajo muy complejo, normalmente lo que se suele hacer es dividir ese trabajo en partes. Es lo que se conoce en programación y de este concepto ya he hablado anteriormente como modularización. Pues esto que voy a explicar a continuación tiene algo que ver. Imaginaos que aquí donde pone cálculos complejos, pues este método setCoste lo que hace es, a través de 300 o 400 líneas de código, calcular el coste y luego finalmente lo asigna. Imaginaos esta situación. Bien, pues en estos casos es frecuente que un método se apoye en otros métodos que realizan esas tareas más sencillas. Y esto es un principio de la programación orientada a objetos. Cuando tienes que realizar una tarea muy compleja, tienes que intentar en la medida de lo posible dividir esa tarea compleja en tareas pequeñas más sencillas. Y es lo que ocurre muchas veces. Lo que ocurre es que un método se apoya en otros. Por ejemplo, imaginaos que aquí para realizar el cálculo del coste nos apoyamos en otros métodos que van a ser, por ejemplo, los siguientes. Entonces, void, o mejor que void, van a ser de tipo double. Double, y este va a ser un método que calcula el trayecto en taxi. Es decir, cálculo coste taxi, por ejemplo. Aquí abrimos la llave del método y lo único que va a hacer esto es devolvernos, después de realizar aquí también cálculos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto. Realiza cálculos. Después de realizar los cálculos pertinentes, lo que hace es devolvernos el coste del trayecto en taxi. Vamos a imaginarnos que para llegar de un punto A a un punto B, tenemos que coger taxi y metro. Así que para calcular el coste total, tenemos que sumar lo que nos cuesta el taxi y lo que nos cuesta el metro. Y esa es la tarea que vamos a dividir. Por un lado vamos a tener el método que calcula el coste del taxi, que lo acabo de realizar, y por otro lado vamos a tener otro método, double, que va a calcular el coste del metro. O sea, double, cálculo, coste metro, por ejemplo. Aquí abrimos la llave y aquí nuevamente vamos a poner un comentario que diga cálculos. Para imaginarnos que aquí la aplicación está realizando cálculos complejos y por último nos devuelve lo que costaría el trayecto en metro. Por cierto, si es de tipo double, este debe devolver 40,0 porque Java es muy estricto con los tipos y este 5,0. Aunque hace la conversión automática para que se vea mejor. Bien. Y a la hora de establecer el coste total, de eso se va a encargar el método coste, pero es aquí donde este método se apoya en los otros dos. Para decir que el coste va a ser igual a lo que devuelva el método cálculo coste taxi más lo que devuelva, cálculo coste taxi bien escrito, eso es, más lo que devuelva cálculo coste metro. Bien, pues esto es algo que se suele realizar con frecuencia. Cuando hay que hacer algo complejo, la tarea se subdivide. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues lo que estamos haciendo es que el método setCoste utilice para realizar sus cálculos lo que devuelva un método que también por otra parte realiza sus cálculos y lo suma a lo que devuelva el otro método que por otra parte también realiza sus cálculos. Es dividir una tarea compleja en tareas más sencillas. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa, fijaos que el resultado es exactamente el mismo, 45. Es decir, lo está haciendo bien, está estableciendo el valor correctamente. Y para ello se apoya en dos métodos, el que calcula el taxi y el que calcula el metro. Bien. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues en estas situaciones, como podéis observar, estos métodos tan solo deben ser utilizados internamente por setCoste a modo de apoyo. No deberían de utilizarse fuera de este ámbito, de este escenario. Sin embargo, tal y como los tengo construidos, yo podría irme a otra clase diferente, como por ejemplo la clase principal, la clase test, y aquí utilizar de nuevo el objeto transportelunes, punto, y ahora utilizar aquí tranquilamente el cálculo del coste metro. Esto lo podría hacer perfectamente. Y no debería permitirme manipular, acceder a este método desde fuera de transporte. Es aquí donde tiene sentido, donde toma sentido, el encapsular también métodos. Y esto se haría, pues igual que hicimos con la propiedad, agregando la palabra reservada private delante de la declaración del método, tanto del cálculo taxi como el cálculo metro. De tal forma que una vez que hemos agregado los private, si yo ahora me voy a la clase principal, fíjate como eclipse ya me está marcando un error. Está ocurriendo exactamente lo mismo que cuando encapsulábamos la propiedad e intentábamos acceder a ella desde fuera de la clase. Si dejamos el ratón quieto me dice que no es visible el método cálculo coste metro. Y si dejamos el ratón quieto encima, solamente eclipse me da una posibilidad para solucionar este error, y es cambiar la visibilidad. La tengo en private por algo más permisivo. Bien, pues es un ejemplo muy sencillo de lo que sería un encapsulamiento de método y el sentido que tiene. Hay métodos en programación que se deben utilizar a modo de apoyo de forma interna dentro de una clase, pero jamás fuera. Y luego hay otros métodos que se deben de poder utilizar fuera, como es setCoste y getCoste. ¿Os acordáis del ejemplo del coche del vídeo anterior? El fabricante del coche ponía a nuestra disposición el acceso a determinadas cosas del vehículo. El volante, el climatizador, el navegador, los elevalunas... Pero hay otras cosas que el fabricante no quiere que manipules. La programación es exactamente igual. Trasladar ese concepto de la vida real a programación. Hay cosas que sí quiero que se puedan modificar desde fuera de la clase, como setCoste o getCoste, o más que modificar, acceder a ellos. Y hay otros que no quiero que se pueda acceder desde fuera, como cálculo coste taxi, cálculo coste metro. Bien, espero que se haya entendido con este ejemplo el concepto de encapsulación o encapsulamiento de métodos. Nada más. Dejamos el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima. ¡Que os vaya bien!